Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom con Deliverance, mi nombre es Hatox Y bueno, en el último vídeo pues... ¡Oh, oh! La que montamos En fin, seguimos aquí en Usish Dije que iba a vender todas las cosas que tenía Pero desgraciadamente aquí no hay comerciantes suficientes como para hacerlo No parece que haya ningún herrero Conseguiese este libro, eso sí, un libro de agilidad Que podría leer, pero bueno Se lo compré al tipo que estaba en... 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 Aquí, en el campo de tiro, vaya Vale, como digo, no hay mucha cosa para comprar Obviamente Vale, pero bueno Hay un par de tenderos pero apenas tienen dinero y apenas compran nada Así que no he podido vender casi nada Pero no pasa nada Me he quedado aquí porque tenemos una visión secundaria que hacer con nuestro amigo Godwin Así que la vamos a hacer Porque... ¿Por qué no? No sé por qué no puedo ahora mismo Pero veis que mala marca, ¿no? Como un asignador de misión Ahora ¿Tienes algo que necesitas hacer? ¿Tienes algo que necesitas hacer? ¿Tienes algo que necesitas hacer? ¿Cuál es algo? ¿Tienes algo que necesitas hacer? ¿Qué quieres que me haga? Es la misma que Conocimos nosotros O sea que nos encontramos Eso era mucho más abajo, ¿verdad? Creo que juraría que era cerca del Neuhof Jura, tío No me ha dado mucho caso Fíjate que va a explotar el PC Digo Coño, que si tal Es este, ¿no? Iba a decir que está cerca de los kumanos Tampoco Tío, creo que voy a ir a Voy a pegar un pequeño rodeo Voy a ir a Tumblr Voy a ir a este herrero que tiene bastante dinero Voy a ir a la casa de baño Para pegarme un buen baño Y voy a Eso, sobre todo para poder vender Todas las mierdas que yo Bueno, incluso el mercader este Tenía bastante cash ¿Vale? Es un poco rodeo Pero yo que sé, tío Eh... ¿Hola? Míralo Míralo que es grande él Aquí, compañero Vámonos Vale Vamos a ir aquí Además estoy un poco así asa Bueno, a ver Podría ir directamente Ya no puedo, da igual ¿Qué digo? Que podría ir directamente Por el camino este Pero bueno A lo mejor conviene ir aseado A ver a la bruja Para que no No sé Para que no nos tire un maleficio Y nos cubierta un cerdo No Podría que ver No, más que nada para Ya sabéis que me gusta Hacer las cosas bien ¿Vale? Y no quiero ir Sin Eh... Con un montón de mierda Encima en el inventario ¿Vale? Porque Porque, porque ¿Vale? También me convendría Reparar equipo Aunque no creo que me haga Demasiada falta Vale No creo que haya Eso Un camino por aquí, ¿verdad? No, esto no es un camino Espérate Por aquí no, ¿no? Por aquí no, ¿no? Oh, sí Sí, por ahí ¡Ey! Soy yo He vuelto ¿Te acuerdas de mí? Soy el tipo que Te vendió muchas cosas Te hizo repararlas Luego venderlas Luego comprarlas Te acuerdas de mí ¿Verdad? Bueno, primero Reparación Oye, pues Está el equipo Un poco en la mierda, ¿eh? Por favor Por favor Hola ¿Macho? ¿Qué hace? ¿Es que no me dejaba Ahora, coño Creo que era porque estaba justo Estaba activándoselo de la misión Soy Bueno, mira ¿Sabes qué? Prefiero darle un poquito extra Ahora Y luego Ahora te la vas a llevar Verás tú Que bien No sé Tanto dinero no tiene Así que A ver si vamos a poder Esta vez no voy a hacerlo De reparar, vender Reparar, vender Porque ya os dije Que creo que no vale Mucho la pena Esto Las pieles No sé si las va a pillar Eh Vale Por favor Este no No lo vendas La daga me la quedo Debería de vender Vender, no Debería de volver A guardar las Pues ya no tiene dinero Joder, tío ¿Qué pesa más? Estas claves no me dan nada Eh ¿Qué vale más? El arco este Eh Eh No creo que ¿Qué es esto? ¡Aquí Vamos! Vale Quiero probar una cosa Ahora voy a probar Lo que os he dicho ¿Vale? Creo que ya lo hice Pero bueno Este arco Por ejemplo Cuesta 55 Repararlo Es que no me va a dar Ni de coña El dinero que le pido 77 77 Es que no vale la pena Nada Lo voy a vender Voy a tomar por culo Eh Bueno pues nada Vamos a Vamos a probar suerte Con el comerciante De aquí Bueno este Este quizás Tenga más dinero El cazador Esto para hacerlo a mí Si es que ¿Veis? Este es un tipo de cosas Que en verdad me gusta hacer Fuera de cámara Por lo mismo ¿Vale? Porque es que lleva un tiempo Al final con la tontería Ah por cierto Me han dado una gualdrapa nueva ¿No? No me dieron En armas no va a estar ¿Vale? Espérate Ahí está ¿Hay diferencia? Vale más Pero vamos No tiene ninguna diferencia En verdad Se ha llevado un tiempo puesta Y no se han gastado Por Dios Las gualdrapas Yo creo que son algo Más estético Que otra cosa Buenas tardes A ver si también A lo mejor Tiene algún libro Que me interese Y así puedo Así puedo comerciar Y demás Entrenar O este no Entrené A ver O este no entrené yo ya Yo todavía estoy Nivel Nivel bajo De arquería Tío Vale A ver Tiene el mismo dinero Vale tío Vamos por partes Porque me gusta Mejor así Armas ninguna No Armaduras Si que tengo Unas pocas A ver Que tiene este Mejor que el que tengo No ningún Joder Leches de caridad Puedo comprar unas pocas Si veo que no tiene dinero Este tío Este ya lo leí ¿No? ¿Cómo? Este no lo leí Vale Bueno pues mira Mejor porque así puedo vender Más mierda No puedo vender Hasta las herraduras Joder Me estoy pasando Vale Para compensar Voy a vender Voy a comprar flechas Y ya está Vale Este vino ¿Lo compré O lo conseguí? Ah Este es el Ah no Este es el que tengo Pero no he leído Vale 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 A este le puedo vender Las pieles A ver Si le voy a vender Las pieles Y me las quito Ya del medio Tío Ah Las puedo comprar Por Modificador de potencia Uno 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 Y Diente Estos son buenos Después he comprado Las veinte Creo Sin problema ¿Verdad? Correcto De verdad No tienes una cosa Algo para aligerar Joder Por ejemplo Muy bien Perfecto ¿Qué? Pues nada Vale Pues vamos a hacer Vamos a ir aquí Tío Ahora me entran ganas De ir aquí Tío Que está relativamente cerca Pero es que Además tengo Es que tengo que ir Yo que sé Iremos después Vamos a dormir ¿Vale? Vamos a Voy a aprovechar Para leer los libros Que acabo de pillar Sobre todo el de agilidad Me interesa Pero bueno Hay que intentar leer Todos los días Siempre que se pueda Porque como hay un límite De lectura Al día Que ese señor Estaba levitando Ese señor Estaba levitando No sé si se había dado cuenta Yo no entro Con el caballo Que después pasa lo que pasa ¿Vale? ¿Caballo? Caballo de robal Es impresionante El mío es mejor Es que vengo a dormir aquí Porque No sé Porque puedo No Ya no tenía empezado Este Vale Pues ni me acordaba Pues creo que me da tiempo A leerme este Y otro Creo Pues a ver El tema de la suciedad Debería aumentar La carisma No sé si O sea Me refiero Otro punto de lectura Perfecto Mierda Vale Vale Un punto de lectura Es de lo que más Puntos de habilidad Tiene No sé si se dais cuenta Y de lo que más rápido Estoy subiendo Vale ¿Cuál era el que me interesaba? Empollón No Porque esto no No me da Cartógrafo Cartógrafo Joder Esto no ha habido Esto puede estar bien Voy a pillar esto ahora De hecho voy a dormir Justo ahora Porque no puedo dormir Hemos dicho Esto pone 100% Pero en verdad No está al 100% A ver si ahora Este libro se termina De leer ¿Vale? Vamos a dormir No hace ni falta dormir Voy a dormir Si puedo Leo más Y luego me vuelvo A despertar Yo es que soy así O sea Y me vuelvo a acostar Una hora Si hace falta Hay que ser Eficiente Porque teniendo mente Ha pasado otro día ¿No? No sé Mejorado cacería Pero si no estaba leyendo El de cacería No ¿Estaba leyendo Este? No puedo leer ¿What? ¿Entonces que se leen Automáticamente? Tengo que ver Bueno parece que no puedo Directamente no puedo leer Más Y punto Despertar al alba Y ya Bueno El alba anterior Sería una hora después O sea Una hora antes Perdón Pero bueno Debería comprar algo De comida Tío Tengo lo de los Es que no me interesa Pero Coño pues Sí que mejora Pero ¿Se está leyendo El libro Físicamente? O sea O estoy subiendo Por la cara Porque entonces Esa habilidad Está muy rota Imagino que está Progresando el libro O es Básicamente Que es como Una lectura automática A ver Eso estamos Sí, sí, sí Se leen solo Literalmente Coño pues Eso está muy bien Vale Ni me interesa Entrar Pero ¡Hola! Tengo que comprar algo A mi perro Tío Que tiene que tener hambre Aquí ya no queda comida Sí, no queda Tío 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 Es que no me quieren vender Tú campeón Venga aquí anda No me pueden decir nada Si el perro la tiene en el estómago Tú Vamos, alimento de calidad Además tiene ese regustillo A crimen Que le gusta a todo perro Voy a salir andando Vale Y Señor Tenga usted cuidado Donde se mete esa antorcha Vale Si hasta aquí Estas son cosas que yo le vendí Esto no No, pero este Veis apenas tiene Apenas tiene Hostia tengo que guardar Que digo que apenas tiene Esto Apenas tiene dinero Yo sigo sin saber ¿Cómo se va? Se sube por aquí Porque esto En mi pueblo esto es una escalera Para ir al otro lado ¿No? ¿Qué forma más? Vamos, que la última vez Tuve que dar toda la vuelta Tío Por la casa de los baños Es que no es práctico Tío Tenéis ahí una fortaleza Llega de guardia ¿O no os creéis Que a ellos no les apetece Darse un baño? Guiño, guiño A ver por aquí Entonces Sí El problema es que todavía No está abierto Yo no he sido Usar Esto es el mismo libro, ¿no? ¿No crees? El 3, chaval Bueno ¿Y esto por qué No lo puedo usar? ¿Señora? ¿Usted? Pues yo no sé ¿Para qué me lo llevo Si no creo que lo pueda leer? Por favor Bueno, mira ¿Sabes qué? Ya que tienen aquí Un self-service Me lo Me lo llevo, ¿vale? Mira, qué guapo está Aquí, jarros De verdad, ¿eh? Te comillas todo el morro, ¿eh? Mira que tiene Tienes morro tú ahí Bueno, vámonos ya ¿Vale? No hagamos esperar A la señora Tenemos que ir Para arriba Vale, va a ser Bien Pero bueno O sea, bien complicado Quiero decir Toma ahí Por ahí, ¿no? Espérate Ya ni me acuerdo Si hay que llegar hasta aquí Y luego subir Todo recto Muy bien Todo recto Todo recto Por este sinuoso camino No habrá Humanos por aquí Vale Vale Acampamento Vale Vale Derecha ahora Cuando encuentre Un camino Me hace gracia Porque voy a tener Que ir a hablar con ella A decirle ¿Es usted Temerosa de Dios? O algo así ¿Ha oído hablar usted De la palabra de Jesús? Hola No se lo ha creído mucho Te lo miento Obviamente Ahora que somos amigos Que lo mismo Después te tengo que Partir la boca Día de viernes Día de viernes Día de viernes ¿Señora? Vale Las recetas No hace falta Las recetas Las puedes Mira que detalle Las que ya conoces Te las Te las marcan Plumas y todo Vale Pastos y hierbas Este no lo tengo Seguro Porque es de nivel 3 Muy bien Es lo único ¿No? A ver Puedo Del juguete La poción de juguetero La piel De la persona Esta quedará En un distante Entumecida Vale Se convierte En un En un juguete Tío Esta me interesaría Un montón Pero es que Me da pena Me da pánico Más bien Señor no se ofenda Pero esto Si se lo voy a regatear O sea Ahora que somos amigos Pesajo Lo del Puñetero ¿Dónde está el taller De alquimio? Aquí Esto Esto que veis aquí Niños Es el taller De alquimio ¿Vale? Todo esto Ya veremos Hoy ya que estamos aquí Lo podemos intentar Señora Antes que nada Permítame decirle Que vengo de parte De sacerdote El borista Encanto cero Me encanta Me da una respuesta Me da una respuesta Me da una respuesta Me da una respuesta No es que es la verdad Que te hablas Muy bien Te diré Te diré Me ha hecho Una cosa muy mentira Es preying En mi mente Es preying en mi mente Es que no puedo dormir Una semana Pero yo supongo De creer Que una vieja Una vieja Es que tiene Pangas de consciencia La si te gusta Pero no es una palabra De una mentira Probablemente Sabes Que me venden Varias Magical Lotiones Y potiones Alongside Mis herbes Bueno Hay una Que me deseo No 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 Vira Zlata And Kuta From Užets Wanted a magic Ointment From me I kept Refusing them But in the end I let them Talk me into it Uh-huh What kind of Ointment Was it? One that Will show you A world No one else Can see A place Of wonder And terror Uh-huh Flowers Might start Talking to you Or the earth Could swallow you up I don't know If it's the work Of the devil Or of god himself But the ointment Has that power But it could poison Any person Who doesn't know How to use it right So all this talk Of who Que les ha vendido droga And then flying to their sabbaths On broomsticks The ointment Could make a person See such things But it was stupid Of me Letting those Foolish women Get their hands On it They could poison Themselves Or fall off A cliff While they're lost In a dream Will you give me The ointment Recipe It contains Belladonna In the herb Paris Both Quite Poisonous Plants That oughta Make you Think twice About Dabbling With it What kind Ointment Was it That's 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 The ointment I want to know So why did you give them the ointment at all Because I'm soft hearted You see one of those women Vera lost her whole family in Skalik's And Zlada's husband was killed And the youngest of them Kuta Miscarried With the horror of it all They said they wanted to use the ointment To speak with the dead And ask them to put a word in with the lord I understand how they feel But I reckon it will get them nowhere but the ducking stool and the steak Judge not let you be judged I didn't want to give them the ointment but they offered me a pile of gross So I thought they must be That they give them a lot of gold Me cuesta Their plea Or the clink of their coin A lo segundo Mami And why are you so worried about them all of a sudden What changed your mind? I'm losing sleep over it Firstly Those women don't know what they're doing They burn them alive That they do So don't be surprised I'm worried It didn't bother you before though What did they want the ointment for? Each one of them lost a loved one recently and it's grieving them They want I've heard enough If you've heard enough you must understand why I need your help Find out from those women what they intend And watch over them to keep them safe Very well But only because the priest himself asked me to Thank you a thousandfold I'll go to the rabbi Take care Maravilloso A ver A ver Ok He's aprended venenos y ponzoñas A ver En la parte de la derecha del taller verás un herbario Todas las recetas que he aprendido hasta el momento Los ingredientes en un caldero del estante de la derecha Quiero beber los ingredientes con el mortero y la maja Ok Ok Destilar la mezcla con la llama encendida Joder hermano Joder A ver A ver No se ve Tiene Una ortiga y dos Si no tengo los ingredientes Feintel licor Ahora los ingredientes deberían estar aquí Pero como no los tengo Vale Estos tendrían que tener una cerca de casa Sinceramente Pero bueno Voy a probar a hacer una ¿Vale? ¿Qué os parece? Señoras No la veo con mucha prisa Para ir a hablar con el sacerdote Pero vale Hemos dicho Que la ortiga y que más No era una ortiga Y dos ¿Menta? ¿Dónde están mis recetas? Por cierto ¿Dónde es? Vale Para ver las recetas Las tengo que ver aquí ¿Verdad? Una ortiga y dos Belladona ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Que la escasez le doy a atacar! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡No! A ver, prepara vino. Dos puñados de belladona y uno de ortiga. Hervir las ortigas, moler la belladona. Dos turnos. Vale. Primero empezamos con el vino. Toma. Y aquí hay que meter. Y aquí hay que meter. Uno de estos. A darle al fuelle. Uno. Vale, caña ahí. Que hierva bien eso. Para la belladona. Al mortero. Son dos, ¿no? Sí. No, 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 espérate. Que hierva otra vez. Coño, sí. ¿Podemos leer esto o...? A ver. A ver. Tíquita, 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 tíquita. A ver, da. A ver, listo. Voy a dejar que hierva, ¿no? Echar las platas ahí. Tiene que hervir una vez más, porque la primera no ha hervido, ¿verdad? Coño, los tiempos esos son cortísimos, ¿eh? Yo creo que ya. Seguro que está mal, ¿verdad? Tú, a la tetera. Y que hierva. Un turno más. Vamos a suponer que lo he hecho bien, ¿vale? Es que no sé lo que es. ¿Cuánto es un turno? Es que a ver. Eso es un turno, ¿no? Ya está. Y ahora... Echar la belladona y que hierva un turno más. Muy bien. Y... Verte el poción. Qué rico, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía! Soy el maestro alquimista. Dame un trozo de hierro, que luego voy a convertir en oro. Cago en la puta. Y esta es complicada, ¿eh? Esta en teoría es complicada, vamos. ¿Lo veis? ¿No? Vale. Ah, no, no tiene nada que ver. El símbolo. No sé qué tiene, cómo van los símbolos, pero vale. Que soy un puto amo, tío. A mí es verdad eso que dicen, ¿no? Que hacer uno mismo sienta muy bien. ¿Por qué voy sobrecargado? Es por las mierdas que he pillado, ¿no? ¿Puedo cocinar lo que he pillado o...? Señora, de verdad, Dios está aquí. Muy deprimente. Riquísimo. La remolacha es lo que me ha... Un minuto. No puedo. Ya no puedo. ¿Esto qué? No puedo curar. 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 Una allá, tío ¿Qué haces? Tío, esto es un poco troll ¿Qué haces? Me da miedo porque lo mismo mato a una gallina, o sea Lo mismo la señora se enfada Señora, que estoy cazando conejos ¿A que me pongo a cazar gallina? Vale Por cierto, ahora que estamos hablando de cosas de la media Un día estuve viendo un vídeo De un canal de YouTube que habla mucho de temas de 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 cosas de la media y demás, ¿vale? Y... Y uno de los vídeos que vi era Los diferentes... O sea, los diferentes tipos de comida que hacían Las diferentes clases sociales, ¿vale? Y... Que por cierto, al que llevaba el de esto Le gustó más la comida de campesino Que la de caballero Pero bueno Estaba campesino, caballero, noble también, ¿vale? No sé por qué estoy... No sé por qué estoy... Bueno, este es mi momento... Vale, lo he hecho Bueno, si no le doy a una Le puedo dar a la otra Ay, tío Que... Es que no sé si se asustan por mí O por el perro, tío Esto ya es recochineo, ¿vale? Esto ya es recochineo Nada Qué bueno estoy Ibai desaparece Mira, irse a la mierda, ¿vale? Irse a... A la puta mierda Bueno, da igual Yo soy feliz porque me he hecho un snap Yo solo, ¿vale? Y a la primera Sí, pero no vengas andando Hijo de puta Teletransportate Que eres mago Bueno Como me vaya diciendo Un detalle que a lo mejor no conocíais ¿Vale? Por lo visto, en la Edad Media El pollo Era mucho más caro Que el... Que la... ¿Cómo se llama? Más entraña El pollo Era mucho más caro O sea, era mucho más lujoso Que... Que la carne Yo qué sé Que el cordero, por ejemplo, ¿vale? Al contrario que hoy día Estaréis preguntando ¿Por qué es eso? Yo os lo explico Según parece En la Edad Media Iba a decir la Antigüedad No En la Edad Media Eh... Porque un pollo A ver, un pollo podía darte huevos y tal Podía producir durante muchos años Y matar un pollo Como tal Era símbolo de que Te sobraba tanto el dinero Que ese tipo de cosas te debía O sea, un carnero Se usaba para la carne Y ya está, ¿no? Un carnero Un cordero, ¿vale? No sé si... ¿Vale? Pero un pollo O sea, que no me lo estoy inventando Que lo vi en un vídeo Y asumo que es algo real ¿Vale? Mientras que Lo que es la... Viene siendo... Hablando de carne Voy a... Voy a comprar... ¿Cómo está el perrete? Esto no es el perrete Está bien Mucha hambre No debería de tener Pero bueno Voy a comprar algo Total, que eso Que comerte un pollo entero Significaba... Era sinónimo de opulencia ¿No? De que te sobraba el dinero Y de que te daba igual todo ¿Vale? Y está guay eso Unos regates Por 8 por 80 O sea, por... Está diciendo Me estás comprando carne de caballo Tío, no me seas mierda Hostia, le acabo de dar un huevo Bueno Bueno, le acabo de dar 0,2 extra Tú ven para acá Bueno, vamos a buscar a la gente de aquí, ¿no? No sé dónde se pone que están O sea, aquí en la ciudad Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden estar en...? ¿Por qué no pueden estar las 3 en la taberna? Han quedado así para hacer sus cosas ¿Por qué no? No, tienen que estar lo más lejos posible, ¿vale? Buenas tardes Buenas tardes, señor ¿Es usted una de las brujas? No, pues nada He sido yo, señor Que... Que me gusta atajar por aquí Tengo cosas que hacer Y no me gusta perder el tiempo ¿Sabes? No es aquí Bueno, no es... Creía que estaba yendo a por la más... Pero se ve que no A ver, señoritas ¿Vale, señoritas? ¿Vale, señoritas? Sí, sí, yo ¿Qué diablos era eso? ¿Ha sido yo? A ver, tú no eres, ¿eh? ¿Eres tú? Vera, ven para acá He oído algo sobre un ointmento mágico que tienes de la herba ¿Has oído de eso de dónde? ¿Y qué negocio es de tu dinero? Ajá La herba me envió ¿Gertrude? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿No hemos pagado suficiente? No es el punto El ointmento es peligroso Y la herba no quiere que te llegue a algo malo Gracias por la preocupación Pero somos mujeres Muchísimas para hacer nuestras propias Y lo que hacemos en las cerdas de la noche No es un negocio de nadie Pero nuestra Y dicen Mira No quiero que me llames Zofílico Pero las cabras Que yo me folle Es mi problema ¿Sabes? Ha sonado algo así Señores, por favor Ya está A mí me ha sonado eso Vamos, casi lo mismo ¿Por qué está tan lejos la otra? ¿Quién me lo explica? Señora, por favor He escuchado algo sobre un ointmento mágico ¿En serio? Quiero saber de dónde es ¿Y qué preocupación es de tuyo? ¿En serio? ¿En serio? Hello ¿Qué le ha pasado esto? ¿Qué estornudo más raro? Señora, por Dios ¿Tengo que hablar con las tres o...? ¿Puedo decirle a la herborista que...? ¿O no? Si esta es que está muy lejos, tío ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Y ahora que lo estoy pensando? ¿A qué? Eso de... Del olor corporal Lo mismo Es que me resulta muy desagradable, tío Pero... Pero puede venir bien A efectos prácticos del juego Acabo de hacer un salto doble Hoy está medianoche, ¿no? Ya sabéis lo que toca, niños Leer, joder No se penséis que iba a haber yo aquí nada Obs... Obsceno Ay, Dios De verdad que me gustaría... Ay, Dios Madre mía Señora ¿Esta dónde está? ¡Utta! De hecho, no me interesa Gertrude me envió ¿Y qué dijo? No Ella se preocupa de... Esta parte más convencida ¿No se preocupa de... ¿De qué crees que crees que quieren? ¿De qué crees que quieren? Dejadme tomar un maldito gas No nos hacemos nada mal Nos vamos a las ciencias Solo, en la noche Y no nos dañamos a nadie muy bien vale puedo ya leer a lo mejor ahora que son las 12 del mediodía estoy puedo leer espérate, ¿a qué hora querían que fuera? ¿mediodía o medianoche? a atardecer ni patín ni me ha ido uuuh, ¿verdad? vale muy bien voy a empezar otra vez igual que el otro día, tío de verdad el gato este qué pesado no sé qué le pasa, tío ven aquí ven aquí a ver ¿qué te pasa? este no, ¿no? un 28% en una hora, ¿eh? no lo puedo leer entero ¿qué te pasa, tío? venga, le voy a dar unos mimitos al gato mientras lee el libro, ¿vale? ay, 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 ay ay, 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 ay te rascó la cabeza ay, la cabeza gorda de mi niño ay, 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 ay ya está ¿qué? Ay, 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 que te cae Qué tonto eres, ay, qué tonto eres Uy, 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 uy Uy, 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 ay, 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 ya está ¿Ya está? ¿Ya tienes la atención que querías? No, no Muy bien Ponía ano ahí, no me lo parece a mí. El interior del ano extraído. Ok. Obviamente tenían que elegir la frase, ¿eh? ¿Cómo lo haría? Hostia, que ya tengo nivel 10 de lectura. ¿Cuánto tengo de lectura? Nivel 9, chaval. Ok. Por cierto, también mire si... Si el escriba tenía libros... Si el escriba tenía libros... No es por aquí, ¿no? Si tenía libros de habilidad y no tiene. Solo tenía libros normales. Espera aquí no. ¿Y si espero aquí...? ¿2 horas? ¿Qué pasa, gordo? Normalmente cuando he dormido y ahí ha habido un evento o algo me han interrumpido. A lo mejor si espero, si espero mucho, automáticamente el juego me para cuando han llegado las otras. Pero no lo sé. Así que prefiero esperar. ¡Oh, no! El torneo. ¿Qué pasa, gordo? 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 Es que creo que es a la noche. ¡Eh, eh! Están viniendo, ¿veis? ¿Veis? Están aquí acercándose. Creo. Técnicamente me han invitado, pero... Técnicamente me han invitado, pero... Es que como esto es opcional, no sé yo si... Ahí sí, va ahí. Estoy aquí para mantener un ojo en ti. No necesitamos a nadie que nos vea. ¿Qué pasa, gordo? ¿Quién te enviaste? ¿Quién te enviaste? Gertrude. La Herva me enviaste. ¿Quién me enviaste? 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 Ella es vieja. Y caminar en la noche en el bosque no es bueno para su salud. Así que me enviaste a mi mirar a ti. ¡Oh, no! Amén. Si te puedes acercarte, te mantienes la boca. Entonces, llegue con nosotros. Pero... Tienes que actuar como no eres allí. Y no te lo hagas hacer un sonido. Muy bien. Tienes que acercarte. Tienes que acercarte a la distancia. Si Gertrude se preocupa que podríamos estar enfermos, estarás en la mano para ayudar. Muy bien. Muy bien. Señora. ¿Se mueven o qué? Es... ¿De dónde hay que ir? ¿Hay algún objetivo o algo? Señora. Es lata. Perro. Creo que ese no es un mejor sitio para que esté usted, señora. ¿Tienes de nuevo? Oh, niñas, esto es sin importancia. Vamos a casa. ¿Pero Nacho? No, hombre, no. What the fuck? No, coño. Esto es de cuando empecé. Pero, tío... Si es que es... Precisamente estaba... Sabía que tenía que haber... Tenía que haber guardado el caballo, tío. Pero tendría que haber ido a pie y a tomar por culo. Voy a hacer... Voy a esperar un día más. Voy a tomar por culo, señora. Ahora es lo que... Ahora me giro y están volviendo al bosque. Me han dado cobarde, a ver. A ver. No hay nada. A dormir. No podía leer más, pero... Esto es que directamente no puedo. Yo no tengo ninguno más, ¿no? Pues nada. al final me va a compensar la habitación de aquí, coño puedo aprovechar también para dejar los libros sobre todo el que he robado, no voy a hacer que me lo no le voy a comprar esto a un libro pero caro pero bueno, de verdad tampoco lo voy a usar, ¿no? creo que no tenía el nivel suficiente ¿cuál era? ¿era de flores, no? pero no puedo todavía, ¿no? falta un nivel de lectura, ¿eh? pero bueno bueno vas a dormir joder, hermano es que tengo que esperar un día más joder cara mierda, yo me voy a ir a cazar kumanos que están, aunque estén lejos, tío no me voy a esperar un día entero aquí sin hacer nada porque vamos me voy a tumblr y de ahí me voy al otro lado esto porque me moví para atrás o sea, estaba metida dentro de mi caballo y no es una metáfora sexual y va me echo para atrás para que no ay, no, chicas, vamos que este tío molesta por favor, ¿eh? la puedo usar pero esta la puedo usar ya 10 de agilidad es que esta era la que era top, ¿no? a ver a ver, lo primero este fuerza fuerza 13 seguro que no tengo esto guardalo ya lo venderemos guárdalo y esto voy a dejar toda la a ver a ver no, agilidad no tengo en cuanto tenga la agilidad para llevar esa espada oh loco toma, anda come y callad no hay nadie, ¿no? este, pero es que está durmiendo joder bueno pues mira, voy aquí mejor más rápido me subió sí, me subió el caballo me atacarán de noche tendría más sentido ¿no? que hubiera más encuentros o que sea más difícil de evadir porque no sé aunque tendría más sentido que fueran más fáciles de evadir si fuera de noche pero bueno yo no entiendo por qué si he dormido varias veces ¿por qué no se ha grabado la partida? pero bueno es lo que os digo creo que es que si no te pones y en dormir y guardar no se guarda no sé por qué un poco de hambre pero bueno era aquí, ¿no? ¿dónde estaba este humo? bueno lo que pasa lo que pasa es que para atacar a esta gente no voy a ver un carajo sí, básicamente es donde acabo de decir vale hay que seguir recto que recto es por aquí me gustaría dejar el caballo antes de acercarme demasiado que sería más o menos ya vale hay otro plazo aquí me gustaría llegar claro que sí se utiliza ante todo este sería un juego chulo de jugar sinceramente en este juego sí que sería difícil hacerte un ladrón tío un Henry Canaya ¿sabéis? o sea en plan sigilo arco robar y todo eso aquí sí que tendría méritos no como en Skyrim me voy a hacer un gameplay me voy a hacer un gameplay hasta el rol de ladrón no existe el rol de ladrón en Skyrim la verdad aquí sí podría ser algo interesante veréis que estando a oscura soy el mejor arquero que debería ahí está ¿están juntos? ¿o...? no, no, no a ver si puedo pillar alguno por sorpresa y matarlo me dao me dao empecemos en serio ¿quieres atacar de un...? no sé qué coño está pasando tío es que estoy en una zona tan mala para luchar no sé qué coño acaba de pasar ¿me lo explica? bueno, a ver puta casa entorpecho toma en todo el pecho con toda la barriga está más bien pero bueno borra tu puta casa ¿te gusta esa? ¿te gusta esa? ¿te gusta esa? ¿queda bien? me has cagado de líder maravilloso me voy a recoger comida la barriga ¿cuatro eran? ¿no hay más? Falta uno ¿Cuál está alguno por aquí? ¿O? Solo tres no eran Por aquí queda alguno, ¿verdad? O habrá huido Supongo Os habrá huido el que falta Vale, ¿cofre o algo? Uf, no puedo, ¿no? Vale Bueno, muy bien Algo más Ahí, que arda Adiós Había dos guerreros, creo Y este, por cierto Eso es lo que voy a decir Bueno, este era el guerrero Pues es raro que no haya nadie más Tengo que hablar con Sin robar, ¿no? Toma, son mejores que las mías Están en perfectas condiciones Como las mías Pero bueno Pues nada Una cosa nueva Hostia, el campeón Me lo han reventado Pero bueno, es que es normal Esto se merece un traguito ¡Me cago en todo! Tú, perrete, ven Una golosina Para ti Ven, campeón Loco Ven para acá Toma Ahora se come la pierna del otro Por error Estaría gracioso Entonces no hay nada por aquí, ¿no? No queda ninguno más Son como unas pocas de flechas, ¿eh? En verdad Es la mejor forma De atacar con el arco, tío Os lo juro Hay que ir aquí Ya estamos Ahora sí que debería ir a la casa de baños ¿Verdad? 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 Voy a hablar con este Que me mandará otra misión, imagino Pero bueno Joño, otra vez sin el caballo, tío ¿Dónde estás? Mira, lo justo ahí ¿Qué pasa, compañero? Trescientos setenta y cinco broches, chaval Oh, dónde Debería de probar otro tipo de arma, ya lo comenté No sé qué diferencia supone que hay Pero bueno Vamos a la casa de baño Me ha hecho más daño esta caída Que la Que la Que los kumanos, ¿vale? Ah, claro, el gambesón, es que no lo pueden Claro No lo pueden No lo puede reparar el herrero Por eso estaba en la mierda ¿Sabéis? No tiene nada No tiene nada No haya visto yo Está el mercader este Luego está el alojamiento Y está el cazador Pero no hay ningún otro marcador Vale, el arroyo es... ¿Y dónde es? Ah, pues esta sí me interesa Pero en total ¿Y va ahora para allá? ¿Cómo es eso? Que no puedo reparar Un puto caballo Venga, coño Es que no puedo hacer más O sea, podría haber esperado físicamente O sea, físicamente no O sea, darle a esperar Y esperar X horas Pero... Es que me da pereza, tío Prefiero ser productivo Y hacer cosas con mi vida, tío No Pero es aquí, ¿no? Correcto Parece que es justo ahí Está bien eso Toma Tu puta casa Toma Me la ha rebotado en la boca Por pegarme, chavalote Triggered ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Si te mueras, coño No, es que tú eres el líder, ¿verdad? Con tu puta casa Ahora aquí, jarras Ni se os ocurra Ni se os ocurra, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Senos mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Me encanta porque me da! ¡No se fai tú! ¡Ah, es bueno! ¡Ah, no! Esto todavía le queda, ¿eh? ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra puta casa ¿Dónde está el otro? ¡Oh! Espérate, espérate, espérate Buena pena ¡Toma! ¡Plora! Esto lo voy a saquear ya porque después se me... Compañero, ¿dónde está? ¡Venga, hazlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alevar! el líder está ahí voy a por el otro que no coño siempre se me olvida a pillar la las de esto las armas las armas de esto por cierto ¿cuál es el mío? ¿este? claro, es que le he metido todas las cosas en el inventario por algún motivo que desconozco ¿este es mejor? creo que estoy teniendo suerte porque... bueno, la mía es esta, ¿no? y esta es mejor que será la mía, ¿verdad? este ha venido bien equipado, ¿eh? ¿cuánto de mayo? voy a llevar esto 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 muy bien así que ahora merecemos un reito, ¿eh? ¿y tú? ¿dónde estás? compañero compañero, ¿eh? tengo una conceta para ti porque todos son muy difíciles, tío de verdad me siento poderoso que la fuerza que la fuerza me acompañe casi ¿dónde está el otro que he matado? da igual ehm lo bueno de las cosas que están rotas que aunque estén rotas a lo protegen por favor eso está muy bien ok ¿qué hago, tío? ok no recuerdo eso para nada sí, sé que tengo puntos disponibles ahora pues nada vamos a hacer una cosa porque creo que llevo ya bastante seguramente como siempre y lo vamos a dejar ya, ¿vale? me da coraje lo de la ya me da coraje lo de no está aquí, ¿no? sin roba está en el otro lado es que digo que me da coraje lo de las señoras pero ¿qué hago, tío? para la próxima no vaya a ser no me voy a acordar pero bueno pero bueno pero bueno aquí es good work well it's not over yet I've heard of some trouble along the road 140 140 140 ah, claro 37 y medio está bien bueno, como iba yo diciendo lo vamos a dejar por aquí lo puedo vender a este yo que sé cualquier mierda que hay yo encima el camino a Romney esto está yendo para para mi ciudad no yo estoy en tu servicio ¿puedo vender? si si tienes el lo Dios con Dios con Ah, claro, ¿se los veis? Todos estos libros se los vendí ya a este. ¿What? Ah, que tiene cero. Ah, mierda. Bueno. Como decía, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y para el próximo vídeo haremos la misión esta. Espero. Intentar acordarme de grabar antes. Y ya está, ¿vale? Porque si no, ya me explicaréis cómo lo hago. Voy a echarme un rato. O si por esto por lo menos es gratis. No puedo leer, pero porque no tengo ningún libro encima. ¿Vale? Aparte aquí no hay ninguna de estos para el inventario. O sea, para acceder a mi baúl. Este no puedo, ¿no? Y es el único que llevo encima. Qué triste, mi vida. Triste es que esté leyendo más en un videojuego que en la vida real. Pero bueno. Bueno, pues nada, lo dicho. Lo dejamos por aquí. Voy a levantarme y darle a dormir y guardar porque no me fío. Aunque técnicamente va a dar igual. Porque voy a salir igualmente. Voy a darme hasta las 5 o 6 y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado el video. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós.